MISTER JAJA, MISTER BA, MISTER YA, MISTER NA, MISTER BISTEC, ¿Viste? Hiciste lo que hiciste, resiste, persiste, cállate, mátate, se, se finí Rubí, pedigrí, que, como quien, ven, ten, peten, euro, dólar, yen, yen, ni Siempre pensaba en ella, en cárcel, presidio, pensativo, contemplando suicidio Vivo, decidido, leyendo a Virgilio, Hesiodo, Homero, en vigilia, sonámbulo Masoquista, filia, asado, entumecido, vídeo, viendo, yendo a la morgue La noche en que los muertos tienen nombre, y este hombre no, MISTER NOT THE NOTE OUT Dame un regalo, Santa Claus, dame, aunque sea, una teoría como Gauss O el queso como Mickey Mouse, soy puto, puto eso, bachillerato, grado y otro hueso Tieso, pata estirá, por estirás, estiras pa' entrenar Yo apelo, lelo, cógelo, atrápalo si puedes, Hans El camino al futuro, el camino al, futuro, el camino al, futuro Pasa con la leche, pasa con la leche, pásame la leche Un sombrita, una nube, un en las nubes, un cremita, un tema crema, mema Toma un mitad de la mitad, imita a Robert De Niro, extiéndete como el Nilo Pega un tiro de realidad, rimá, tras otro, hiperforá Tu expectativa y asentada vida, ideas preconcebidas Precolombinas, construcciones derruidas Por bárbaros vocablos, hablo por la polla Además de codos, que inco por el culo, cinco A tu chica, como fantasía, mae mía, mamá De madre sale magma, fuerza, vibranium, gamma Verde, té, rojo, pakistaní ¿Pa' qué estoy aquí? Sí ¿Pa' qué cojones estoy aquí? Sí ¿Pa' qué cojones estoy aquí? Sí Gracias por ver el video.